La Liga Europea Nos estamos preparando la próxima carrera del European Le Mans Series, de la Le Mans Cup y de la Ligier European Series, que tendrá lugar a final de agosto. Estamos haciendo test con todos nuestros pilotos para ver exactamente cómo se comporta el coche, que los pilotos aprendan la pista, que puedan coger sus referencias y trabajar para este evento. Creo que ha sido muy positivo recordar un poco el circuito hace varios años que no venía a rodar acá, así que creo que hemos encontrado cosas buenas. Estábamos esperando también la hora en la que vamos a estar compitiendo para saber un poco la luz, cómo cambia la visión del piloto, así que por ahora todo muy bien. La Liga Europea Pues realmente le hemos dado una vuelta al box y le hemos explicado todas las características de cada coche, hemos contado algunas anécdotas y ellos también tenían preguntas sobre cosas que ellos ven desde la televisión o a veces desde la grada y que querían clarificaciones y historias, entonces hemos hablado de todo eso. Primero esa parte de la visibilidad porque es muy importante que el piloto esté cómodo, que si hay que cambiar alguna pegatina dentro del coche para tener esa visibilidad, esté bien, ver un poco dónde están situadas las luces, cuánto cambia la temperatura entre 4 o 5 de la tarde a cuando empezamos y cuando terminamos la carrera, porque eso también hace que el coche se comporte muy distinto, entonces tener esos detalles ya en preparación para esas 4 horas va a ser muy importante. Pues estoy viendo aquí los test de las Le Mans Series, porque veníamos de paso y me gusta mucho el mundo del motor y pues sigo comisario aquí y además sigo mucho la F1, la MotoGP, así que me gusta demasiado. Sí, la verdad que el sonido es bastante impresionante y van bastante rápido la verdad. Pues desde Caspe que está aquí al lado y pues hemos dicho pues para pasar la tarde un poco y hacer algo diferente, pues hemos decidido venir. He venido acompañada de mi padre. Pues que solemos venir asiduamente y como este año no teníamos nada de motos y habíamos oído mucho de que venía la carrera en agosto y vimos que venía el test y dijimos, ahí va, pues vamos a acercarnos y a ver qué tal. Pues como me gusta mucho la fotografía y me gustan los coches, pues bueno, las motos, en realidad me gusta todo, ¿no? Entonces siempre vengo a hacer reportajes fotográficos para mí y cuelgo alguna foto en Instagram y en Facebook como CombiBancos9. ¿Qué te está llamando la atención de estos test? Uf, la espectacularidad de los coches. Es que son otro mundo, vamos, es que los ves, la verdad es que son espectaculares. Veremos a ver, me he sacado entrada para por la noche y por la noche deben ser aún más espectaculares. Al ver los discos calientes y todas estas cosas, se podrán sacar fotos espectaculares, vamos. Pues hemos venido para ver los coches de Le Mans y viéndolo cómo va la cosa, pues yo creo que para el 26, el 25 o 26 de agosto vendremos aquí al circuito. ¿Qué es lo que más te está llamando la atención de estos coches? Me está llamando sobre todo la atención el Aston Martin, que está corriendo ahora y sobre todo el ruido que hacen es increíble. No, no.